¿Qué es el vínculo humano-animal? Por definición, el vínculo humano-animal es una unión o atadura de una persona a una cosa o a otra persona, ¿vale? Es decir, yo puedo tener vínculo con, yo qué sé, esta botella, porque estoy unida a ella, porque bebo de ella todos los días, o puedo tener vínculo con este móvil, porque lo llevo siempre encima y me permite interactuar con el mundo, me lo invento, ¿no? O trabajar. ¿Pero realmente hay un vínculo afectivo o emocional con esto? No, no hay un vínculo emocional del móvil hacia mí y de mí hacia el móvil, es una herramienta, ¿vale? Pero estamos vinculados. Si queremos hablar del vínculo afectivo, tenemos que hablar del apego, y el apego es un estrecho vínculo emocional que hace que un individuo sienta a otro como una figura de referencia y fuente de seguridad emocional. Vuestros perros os sienten como referencia y vosotros sentís como referencia a alguna otra persona, porque aunque no sean nuestros padres, aunque no sea nuestra pareja, aunque no sea X, seguro que tenéis referencias en algunas personas. Y eso, sumado al hecho de que cuando hay apego, el hecho de estar vinculado a esa persona o ese perro nos hace sentir más seguros, hace que también nos podamos desarrollar mucho mejor con el entorno. Esto es muy importante, esto es la base. Todos tenemos que luchar y trabajar para ser las bases seguras de nuestros perros, ¿sí? Y entender que nuestros perros también pueden funcionar como bases seguras para nosotros. ¿A cuántos de vosotros os pasa que vais a la montaña y decís, me falta algo? No me relaciono igual con el entorno si no está mi perro. Porque sinceramente me di cuenta el otro día, primera vez que no me la puedo llevar de excursión, me fui sola y dije, ¿qué hago aquí? No me estoy relacionando igual de bien con el entorno. Entonces, estas tonterías hacen ver que realmente sí tenemos un vínculo con nuestros perros. Y efectivamente, tenemos vínculos afectivos nosotros hacia los perros y hacia los gatos también, y los gatos y los perros hacia nosotros también. Está estudiado y está comprobado a nivel científico, ¿vale? ¿Y cómo se mide este vínculo? Pues una de las grandes teorías que lo definen está sacado de la psicología humana, pero es la misma, ¿vale? Y de hecho, está estudiado que el vínculo entre perros y humanos es muy similar al materno filial entre humanos, ¿vale? Es decir, se han hecho experimentos en los que se ha replicado el mismo experimento de madre-niño poniendo tutor de perro-perro, ¿vale? Y existe el mismo patrón, los mismos resultados, y a la vez, a nivel hormonal, son las mismas reacciones hormonales, tanto para el perro como para nosotros. O sea, es muy fuerte, ¿vale? Pero la teoría del intercambio social habla de una balanza, ¿no? Y que ese vínculo está medido por los costes y los beneficios que nos aporta. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en una relación amorosa o de amistad o de lo que sea, profesional, de lo que sea, que al principio se aportaba muchos beneficios y que, por ejemplo, esto pesaba más que los costes, ¿no? Pongamos que los beneficios van a la derecha y los costes a la izquierda. Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis empezado una relación pesando más los beneficios y la habéis tenido que dejar por mucho que os pesara porque os pesaban más los costes? Pues esta, esta es una de las grandes causas del abandono de los perros. ¿Por qué? Porque hay relaciones en las que para el tutor pesan más los costes que los beneficios y no hay ahí un compromiso de lo voy a cuidar pese a los costes que me traiga. Y ahí hay abandono, ¿vale? O devoluciones de perros a protectoras o lo que sea, ¿vale? Incluso abandonos de niños, incluso, pues eso, rompimiento de relaciones. Al final el abandono es una rotura de una relación, ¿no? Entonces, es importante que evaluemos qué costes nos trae el vínculo con mi perro y qué costes y qué beneficios nos trae el vínculo con nuestros perros, ¿vale? No hablaremos aquí de hiperapego, de vínculos disfuncionales, esto es mucho más profundo, pero sí que me gustaría que empezarais a pensar en qué beneficios y en qué costes poned en una balanza. Por ejemplo, podéis coger una libreta y dividir dos columnas. Costes-beneficios, costes listados, beneficios listados. Y ver si realmente os pesan más los beneficios o no, ¿vale? Porque si os pesan más los costes, hay algo en la relación que empieza a no ir bien y se ha de poder trabajar, ¿vale? Entonces, ejercicio práctico. Todo el mundo que vea esto, por favor, libretita y a desglosar, ¿sí? Entonces, ¿por qué enriquecer el vínculo? Primero, porque es necesario que seamos sus bases seguras. Es decir, la base segura es la figura de referencia y cuando nosotros nacemos nuestra base segura es la madre, ¿vale? Puede ser el padre, pero a nivel hormonal, sobre todo, estamos vinculados con la madre. Luego se va diluyendo los padres, luego los amigos, luego los profesores, o no va en orden, ¿vale? Pero tenemos diferentes bases seguras según el rol y según el aspecto de nuestra vida que cubra nuestras parejas, nuestros perros, ¿vale? En los perros pasa lo mismo. Cuando nacen, su base segura es la madre. Luego se diluye un poco más a los hermanos. Y luego se diluye y se crean vínculos y acaba siendo la base segura el tutor, ¿vale? Con lo cual es muy importante que todos seamos las bases seguras de nuestros perros. Es decir, que nuestros perros cuando están con nosotros tienen más ganas de jugar, tienen más ganas de olfatear y de interaccionar con el entorno, se sienten más seguros de sí mismos y se pueden relacionar mucho mejor con el entorno y desarrollarse a través de ahí. Luego, tenemos el tema de la colaboración. Si enriquecemos el vínculo, tenemos mayor colaboración. Es decir, al final hay mayor afán del perro en colaborar contigo. Ejemplo muy tonto que se me ocurre ahora. Estábamos en el veterinario, en la consulta de la fisio, de la veterinaria de rehabilitación, esta mañana mismo, y me ha preguntado, ¿salta? ¿se levanta? ¿está contenta? ¿tú la ves contenta? Le he dicho, pues normalmente no. O sea, no salta en general, porque tampoco es que sea una perra muy activa, pero cuando corre no tiene ningún problema. Porque es un galgo y le dan los prontos y no la he visto con problemas con eso. Vale, vale, pues vamos a ver, quiero ver cómo camina, me ha dicho. Le he dicho, vale, ok. Entonces, le había quitado el arnés y se lo he vuelto a poner. Y al enseñárselo, se ha puesto así, hacia mí, en plan, ¡qué guay, cómo mola! Súper colaborativa, de vamos a salir, tía, vamos a salir. Estaba un poco rayada por el veterinario, pero se ha motivado muchísimo. Y gracias a eso, la veterinaria ha podido ver que no tenía problemas en levantarse, ¿no? Y en ponerse a dos patas hacia mí y tal, porque realmente era un tema de movilidad y de dolor lo que estábamos evaluando, ¿no? Gracias a ese vínculo, Lía colabora más. A Lía le gusta mucho más hacer todo lo que le pido. En este caso, también después justo de eso, hemos vuelto, hemos puesto una mantita, la hemos tumbado de lado, gracias a la habilidad tumbado lateral, y ella misma ha estado tranquila, mientras yo hacía un poco de autocontrol y le daba premios, y la veterinaria le iba doblando y estirando las patas para medirle el rango de movilidad. Ha habido momentos que se ha tensado porque le dolía, y igualmente ha estado colaborando conmigo. Entonces, eso nos da pruebas de que tenemos un buen vínculo, y realmente mejorar el vínculo ayuda a que los perros colaboren más con nosotros. Luego tenemos, básicamente, me gusta mucho decirlo, pero al final el vínculo es el oxígeno de una relación. Tú cuando te cabreas con alguien, ¿cuántas veces os habéis enfadado con alguien y habéis dicho que lo quiero tanto, que realmente vamos a hablarlo, pero vamos a estar bien. Tengo ganas de estar bien contigo, porque te quiero mucho, ¿no? Y te enfadas, pero dices, o te frustras, o te rayas con alguien, te quedas triste, pero luego es ese amor, ese vínculo, ese afecto, este apego, hace que realmente quieras estar bien, ¿no? Es el oxígeno de una relación. Te quiero mucho, quiero estar bien contigo, ¿no? Y ser más feliz contigo. Entonces, realmente el vínculo es básico. Parece una tontería lo que digo aquí, pero es tan básico. Por ejemplo, ¿cuántas veces? No sé, yo por ejemplo, Lía se va mucho a cazar, o se iba mucho a cazar, ahora no tanto, pero se va a cazar, pero el simple hecho de que vuelva conmigo y quiera volver conmigo, ya hace que yo no vaya a pegarle la bronca por haberse ido. Le voy a reforzar el hecho de, ven conmigo, gracias, estás aquí conmigo, ¿no? Te quiero mucho, no me voy a enfadar por esto, ¿no? Entonces, esto es muy similar, o sea, es lo mismo que en relaciones humanas, ¿vale? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Luego, este vínculo os hace llevar mucho mejor el resto de áreas de vuestra vida, a los dos, al perro y a vosotros. ¿Por qué? Porque cualquier problema que haya, tenéis ahí una válvula de escape, tenéis un lugar, una relación en la que realmente estáis bien, ¿no? Y realmente, tener un buen vínculo con nuestros perros hace que el resto de áreas de nuestras vidas estén mejor. Salgo del trabajo de muy mal humor, pero digo, me voy con mi perro, ¿sabes? Y ya me pongo de buen humor. ¿A cuánto nos ha pasado esto? Estás muy enfadada, te ha pasado algo en plan súper chungo y dices, da igual, voy a ver a mi perro. Mi perro me da igual todo, ¿no? Es como, eso hace que el resto de áreas pierdan importancia y se ven mejor, se ven como de otro color, ¿no? Y digo perros, pero también hablo de otros vínculos con otros humanos, ¿no? Es como, oh, qué guay, me voy a tomar unas cervezas con mis amigos, pues, ese tipo de cosas. Y luego, porque la conexión mutua es muy importante. ¿Qué significa la conexión? La conexión no significa que nuestro perro nos haga caso a todo, ¿vale? El ejemplo típico de la conexión es cuando vamos paseando con correo, ya tenemos un buen paseo, hemos trabajado el manejo, el perro está relajado, está gestionando todo, etc. Y de golpe tú te paras o te vas un poco más lento y tal, y el perro mismo, sin mirarte, es consciente y va un poco más lento también o se para. O cambias de dirección y automáticamente viene contigo. Son tonterías, pero realmente se nota que estás conectado. Es como esa magia de las relaciones, ¿no? Es que nos miramos a los ojos y ya sabemos lo que queremos, ¿no? Esa conexión es muy buena para la convivencia, realmente.